Una vuelta más al sol, disfrutando cada instante Y aunque está lindo pa' atrás, mejor miro pa' adelante Siempre con Dios de primero, alumbrándome el camino Celebrando lo que tengo y lo que no me lo imagino Ya sé que el tiempo va andando y que entre los dedos se vuela Ya tengo claro el deseo pa' cuando sople la vela En esta vida tan corta, en un mundo que no para Quiero reír con mi tribu, volver a verle la cara El camino a mí se me ilumina Por mis amigos, por mi familia ¿De qué, de qué se trata la vida? Si no es pa' estar con los que amas cerquita ¿Qué cosa sería la playa si no tiene mar ni brisa? ¿Qué cosa sería yo si no tengo sus sonrisas? Y aunque estemos lejos, el amor es fuerte Contando los días pa' volver a verte ¡Ey! ¡Ey!